Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Me siento feliz y dichoso y bienaventurado en el Señor, de ser un instrumento de bendición para tu vida. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, nuestro Señor, el Hijo de Dios, te saludamos y te bendecimos. Dios es bueno y misericordioso. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Toda solución está en Dios. Toda salida está en Él. Él es el Dios libertador, redentor. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En ese Dios que te ama, tu Padre, te bendigo a ti, a tu casa. Y ruego a ese Señor bueno y generoso, que conociendo tu vida, te bendiga hoy. Por medio de la palabra, penetre a lo más profundo de tu ser. La luz de la gloria de Dios, te ilumine. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, la lectura bíblica se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Este texto es muy revelador. El apóstol Juan era un hombre que había experimentado el amor de Dios. El apóstol del amor. El que llegó a ser el hijo del trueno, llegó a ser tan tierno, tan amoroso. Él es que nos dice, mirad, cuán amor nos ha dado el Padre. Ya que no podemos ver al Padre porque es invisible, Él nos invita a mirar el amor. Mirad, cuán amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan dice, yo no les escribo como ignorantes. Ustedes conocen la verdad. Todos nosotros conocemos la verdad. No conocemos toda la verdad, pero conocemos la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es el Dios de verdad, el Padre. La verdad es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y la palabra de verdad, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que es Dios y todo lo que procede de Dios es verdad. Ahí comenzamos nuestros mensajes leyendo en Deuteronomio 32 que Moisés ha inspirado. Dice que el Dios recto, el Dios de la verdad en quien no hay engaño, Jehová. Dios es el Dios de la verdad. Y Dios ama la verdad hasta lo íntimo. Y Dios, en su misericordia, nos ha revelado la verdad. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, el hombre fue creado perfecto. Pero el pecado dañó la imagen de Dios en el hombre y separó al hombre de Dios. Y el pecado es una mentira. Porque el pecado procede del Padre de la mentira. El pecado comenzó en la avaricia, en el orgullo. El pecado es un misterio. Podemos llamarlo el misterio de la iniquidad. Donde un ser que fue tan honrado por Dios, un querubín cubridor. Que el día de su creación, la Biblia dice que hubo fiesta. Porque Dios suele celebrar todo lo que hace. Porque todo lo que hace es perfecto. Él celebra los días de la creación. Aprobando. Y vio Dios que era bueno. Siete veces, dice. Cada vez que Dios creaba, termina el relato diciendo. Y vio Dios que era bueno. Y al final, cuando le da un vistazo a toda la creación, dice. Es bueno en gran manera. Dios se complace en lo que hace. Dice que cuando introduce a su primogénito en la tierra. O sea, Jesús dice adórale todos los ángeles de Dios. Cuando Jesús nació, miles y miles de ángeles descendieron a las colinas de Belén. Y cantaron la doxología, el canto. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz. Y sea la buena voluntad de Dios para con los hombros. Cada vez que Dios crea algo, Dios lo celebra. Y el día que creó a Lucifer, hubo fiesta en el cielo. Dice que todos los instrumentos sonaron el día de la creación. Fue echado en hermosura y perfecto en sabiduría. En esplendor. Pero en un misterio incomprensible, como en la presencia misma de Dios, se originó el pecado. Podemos decir muchas cosas. Podemos especular. Pero Dios guarda silencio. Y yo también. Pero si el Señor no ocultó esa información. Con ella comienza para poder revelarnos por qué estamos acá en este mundo. El archienemigo, el padre de la mentira. Así lo llama la Biblia. El padre de la mentira. El padre de la mentira porque él fue el que originó, engendró la mentira. Con él comenzó la primera mentira. Él es mentiroso y él es padre de mentira. Cuando nosotros seguimos a Satanás, de la manera que sea, nos convertimos también en mentirosos. Eso fue lo que él hizo en el Edén cuando confundió a Eva. Le apeló a un deseo de grandeza. Lucifer, en él nació un deseo de grandeza. Exageradamente, porque quiso ser igual al creador. El orgullo nula el entendimiento. Ciega los ojos. Cuando alguien se llena de autosuficiencia. Y cuando alguien, en alguien se apodera el espíritu de grandeza, los sentidos se nublan. Porque como un ser que se mueve en medio de la perfección y que fue creado perfecto, se le ocurre que puede ser igual a su creador. ¿De dónde nace eso? Yo creo que la persona más ignorante en la tierra, aún en su estado pecaminoso, si tiene un poquito de sentido común jamás, va a creer que va a ser igual a Dios. Primeramente, Dios es eterno. Lucifer era una criatura. Ya sabe que no puede ser eterno porque él tuvo origen, él tuvo principio. Y puedo seguir hablando, no puede ser omnipotente, omnisciente. Es una estupidez. Pero el orgullo ciega el entendimiento. Y debiéramos de pensar, si eso ocurrió en el cielo, donde todo era perfecto, ¿cuánto más nos puede ocurrir a nosotros que hemos heredado el pecado? Eso me hace orar cada día, diciéndole al Señor, que me libre del orgullo. Porque si un ser perfecto en el cielo, al lado de Dios, nació la estúpida idea de que podía ser igual a su creador. A veces, ese misterio, porque el pecado es un misterio, es un misterio porque no lo creó Dios, no se originó en Dios. Es un intento de la criatura de sustituir al Creador. Y si ustedes analizan, en último análisis, en eso consiste todo pecado. Fue la idea que la serpiente usó para seducir a Eva. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Quizás no ha nacido en ti ser como Dios, en el sentido de la divinidad. Porque somos como Dios, porque fuimos creados a su imagen, fuimos creados en el Espíritu, tenemos la naturaleza de Dios. Y no era eso lo que aspiraba Lucifer, porque él tenía eso. Era divinamente, en cuanto a posición, ser igual a Dios. De ese, ¿qué distancia hay entre ese sentimiento de orgullo, esa codicia? La Biblia dice, la Biblia dice que la codicia es idolatría. Cada vez que usted aspira a algo que no está en el plan de Dios, la avaricia, dice la Biblia, es idolatría. Es idolatría. Y eso es muy profundo. ¿Cómo nace la mentira? La mentira nace de un deseo engañoso, una aspiración loca, sin sentido. Un deseo de sustituir a Dios, de destronar a Dios. Y es una mentira. Y van a entender ahora, no era mi plan comenzar ahí, pero yo le presto la boca a Dios en cada tema. Y veo como Dios me lleva hacia donde nos quiere llevar. Pero comiencen ahí. Comiencen a relacionar. Usted diría, ¿pero qué relación tiene la mentira con el orgullo? Pues no hay peor mentira que el orgullo. Porque no hay nada más distante de la verdad que el orgullo. Y ahora van a entender. Ahí dice, ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. El ambicionar ser como Dios es una mentira. Primeramente porque es una utopía, es un asunto inalcanzable, inaccesible. Segundo, porque es un atentado contra el gobierno de Dios. Es un rechazo a Dios como Padre, como Creador, como Sustentador, como Dios. Por parte de una criatura. Y eso es engañoso. Recuerden ustedes que les dije, he hecho dos intentos por ministrar una palabra y creo que lo vamos a hacer hoy. Y creo que sí, porque en la introducción, llevándome a Lucifer y a ese pensamiento, perfectamente puedo introducir lo que Dios nos quiere decir. Quiero que vengan conmigo a Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Desde el versículo 11 hasta el 16. Esta es una lectura muy conocida y se van a asombrar que vamos a sustraer un mensaje que es muy distinto a lo que se aplica acá. Dice Pablo, narrando, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué sigue diciendo? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, oiga bien, conforme a la verdad del Evangelio. Diga conmigo, conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Parémonos ahí. Aquí hay un episodio histórico que Pablo atrevidamente narra y digo atrevidamente narra porque en el tiempo de hoy como se enseña en los seminarios lo que se llama ética cristiana a nadie se le ocurre escribir una epístola haciendo alusión a compañeros en este caso como Pablo como Pedro que era apóstol y Bernabé también sabiendo Saulo que esto iba a tener trascendencia en el sentido de que esta epístola iba a circular por todo el mundo conocido. Yo quiero analizar algunas cosas con ustedes. El apóstol Pablo dice aquí que lo que lo mueve a él a confrontar a Pedro y a Bernabé y a los demás era que no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Y esto este incidente nos abre una puerta de revelación porque nosotros hemos interpretado que verdad es lo que no es mentira. para nosotros verdad es todo lo que no es todo lo que no es verdad es mentira así interpretamos mentira todo lo que no es verdad pero bíblicamente y de acuerdo a este contexto verdad es todo lo que es perfectamente el pensamiento de Dios y mentira es todo lo que no está en conformidad con el pensamiento de Dios con el propósito de Dios con la doctrina de Dios con la enseñanza de Dios todo lo que es de Dios los juicios los testimonios la ley en fin muchas cosas en este caso Pablo habla que ellos no andaban en conformidad con la verdad del Evangelio vamos a analizar el aspecto de la verdad del Evangelio y después vamos a detenernos que es lo que me interesa esto simplemente es una ilustración para que vean y se nos abre el entendimiento y a mí me ministra mucho esto cuántas cosas hacemos que no está de acuerdo a la verdad no es pecado no es mentira pero no está de acuerdo con la verdad yo puedo durar un año hablando impresionantemente con todo con todo el respaldo de Dios acerca de la verdad y usted puede salir de aquí impresionado ministrado impactado muchos me han dado testimonio de cómo la verdad ha penetrado a ellos y a mí yo bendigo a Dios eso se ve que hay una sensibilidad espiritual en ti como lo hay en mí yo también he sido muy confrontado y muy ministrado pero se necesita más que eso lo que Dios de esos años me quiere enseñar para que yo lo viva y también para que enseñe a ustedes es mucho más más profundo de lo que yo puedo decir por eso ruego al Espíritu Santo que me ayude porque la Biblia nos habla de amar la verdad y dice que Dios ama la verdad hasta lo íntimo y dice que hablemos verdad cada uno en el corazón porque la verdad comienza allá adentro amar la verdad mis amados es algo muy profundo muy profundo y acuérdense que el Señor nos habló del texto de Efesios donde Pablo dice no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas más bien reprendedlas desenmascaradlas y justamente ahí está el que es de Dios la palabra de Dios oye el que es de Dios Jesús dice que el que es de la luz no se esconde a la luz la luz en la enseñanza de Jesús es sinónimo de la verdad la luz la palabra de Dios es luz lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos la palabra la verdad es luz Jesús dice que el que es de la luz no se esconde a la luz sino que se expone a la luz ve a la luz como ama la luz aquí estoy escudriñame ensállame pesa mi corazón mira a veces en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno pero Jesús dice que el que no es de la luz se esconde de la luz se siente reprendido por la luz no quiere que la luz lo enfoque por temor a ser desenmascarado por temor a que se sepa quien es nosotros somos hijos de luz vosotros sois la luz del mundo Jesús dijo yo soy la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo vamos a analizar aquí rápidamente porque esto es más bien algo ilustrativo vamos a ver lo que aquí no estaba en conformidad con la verdad primeramente usa la palabra simulación andaban de acuerdo a la simulación yo voy a estudiar esa palabra más tarde con ustedes la simulación que es hipocresía la simulación pero miren lo que yo lo que dice ahí que no está en conformidad con la verdad primeramente en esa conducta de Pedro Bernabé y los demás hermanos que fueron a Antioquía de Siria había hipocresía diga hipocresía había engaño había simulación había temor a los judíos había deseo de aceptación de los demás porque por eso lo hacían temían ser rechazados por el resto de los judíos y ser considerados de cierta manera por relacionarse así con los gentiles porque para los judíos los gentiles no eran dignos de la gracia de Dios los gentiles no eran perros pero tampoco eran gente los gentiles para los judíos no merecían el favor de Dios estaban lejos de la república de Israel ajenos a los pactos y a las promesas entonces miren aquí puedo analizar lo que no estaba de acuerdo a la verdad del evangelio la simulación y la hipocresía que la voy a analizar al final porque eso es lo que Pablo más enfatiza pero en esa simulación había engaño porque dice Pablo que cuando estaban con los hermanos gentiles que no había ninguna delegación que venía de Judea o sea judíos ellos comían con los hermanos y se comportaban como gentiles comían con ellos y todo ahora cuando venía alguien de parte de Jacobo que era el que dirigía la iglesia de Jerusalén a una delegación o algo entonces se retraían dejaban modernamente dejaban la mesa aquí y todos se iban juntos y dejaban a los pobres hermanitos gentiles allá para que los que vienen de Judea no crean que estamos violando la ley de los rabinos porque en realidad no era ni siquiera la ley de Moisés la ley de los rabinos y querían quedar bien con los demás a costa de discriminar y menospreciar a sus hermanos eso no está en conformidad con la verdad de ninguna manera cuando yo me comporto con simulación y en esa simulación como este contexto que puede ser podemos vivir cosas muy parecidas nosotros por ganarnos la buena voluntad de cierto grupo discriminamos a los demás cuántas cosas son parecidas a eso que nosotros vivimos nosotros somos seres prejuiciosos muy prejuiciosos y en el prejuicio en el prejuicio profundamente es algo tan asqueroso tan lejos de la verdad y digo tan asqueroso porque está tan ajeno a lo que es Dios que hay que llamar asqueroso no hay ser que viva más engañado que el hombre cada ser humano debiera por lo menos una vez al mes ir a una funeraria y das una visita por el cementerio o por cuidado intensivo en los hospitales o debe debe hacer debe ir a pedir una a ir al trabajo de un patólogo para que vean cuando cuando llegan los muertos allí lo abren para mirar de que murió o en la funeraria para verlo como lo preparan para y usted usted ve lo que es usted ahí no importa que usted sea blanco alemán alto bonito con los ojos verdes azules puede ser que es el intelectual más grande ganó premio nobel de ciencia el músico que ni Beethoven ni moza superó todo ahí en pedazo apestoso que hay que ponerse hay que tirar sustancia y máscara para ese es usted ese es usted pero todo el mundo se olvida de eso nadie piensa en eso nadie piensa en eso se dan cuenta que ahí es lo mismo que hay arriba con Satanás o sea es el sentimiento contrario el sentimiento de el sentimiento de aspiración superior comparado con el sentimiento de rechazo a los demás son dos extremos el peor orgullo es tratar de ser más humilde que Dios todo tipo de rechazo es orgullo porque como usted rechaza a los demás o juzga a los demás porque usted se cree superior cuando usted murmura a una persona por cualquier cosa que usted piensa que hizo mal usted se está sintiendo superior la murmuración es un sentimiento de superioridad en último análisis hermanos es que es la mentira es un engaño es muy sutil y se esconde como yo dije en muchos sentimientos en muchas emociones y actitudes pero vamos a darle provecho a esto porque aquí nos habla de lo que es no estar en conformidad con la verdad como voy yo a pensar cuantas actitudes nosotros pensamos que son tan naturales en nosotros que jamás pensamos que es una mentira no hay cosa más común entre los seres humanos que la simulación simulación que estoy contento algo que me río simulación que saluda y después que simulación que yo yo saludo perdónen que diga esto al negro pero por detrás no quiero saber de los negros es hipocresía lo paso pero lo encuentro inferior al indígena al ignorante que no estudió al que no habla correctamente el idioma en este caso el rechazo era porque no eran judíos y por no ser judíos por ser gentiles ya no estaba en el pacto eran inferiores y eran inmundos y nos contaminaban si comían si comíamos con ellos eso no estaba de acuerdo a la verdad del evangelio en el contexto de Pablo porque Jesús Jesús salvó a todos los hombres con su sangre y con su sacrificio dice con una sola ofrenda son perfectos para siempre a los santificados amén el evangelio enseña que los hijos de Abraham no son los descendientes naturales de Abraham sino los que son de la fe son los hijos de Abraham tanto Jesús como Juan el Bautista predicaron Juan el Bautista dijo a los judíos no me digan ustedes que son hijos de Abraham porque a un Dios de esas piedras puede levantar hijos Abraham den frutos dignos de arrepentimiento Jesús dijo si ustedes si fuerais hijos de Abraham las sobras de Abraham haríais como que ustedes me quieren matar por yo por yo decirles la verdad no hizo eso Abraham decía Jesús y Pablo amplía la enseñanza del evangelio de que los gentiles como Dios le dijo a Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra pero el evangelio el evangelio de Jesucristo el evangelio de Jesucristo desenmascara el orgullo de la superioridad la Biblia enseña que todos los hombres fueron creados iguales Pablo dice a los griegos Hechos 17 que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres todo tipo de rechazo por el color de la piel por el aspecto físico por la condición social por lo intelectual por lo académico por el por la por el nacionalismo por la por la región porque hay a veces hay más discriminación en los países que los los de la costa son así que los de acá son así y es increíble lo que hay y tristemente en la iglesia eso es igual que afuera la iglesia no ha superado eso jamás son muy pocos los cristianos tienen que tener una convicción demasiado profunda y haber madurado tanto para ver en cada persona la imagen de Dios estoy hablando estoy hablando de un inconverso la imagen de Dios y también en cada inconverso la posibilidad de salvación porque Cristo murió por él pero aún yo fuera privilegiado y fuera considerado aún por el mismo Dios superior si Dios me diera dones o de alguna manera me hiciera superior Él espera de mí que yo me comporte como Él porque no hay nadie más superior que Dios y Dios Dios ama todos los hombres y Dios no discrimina a nadie ni Dios rechaza a nadie si Dios el Padre ama todos los hombres y Dios siendo Dios perfecto el alto y sublime el que habita en la eternidad y Él no rechaza a nadie el que es perfecto que puede rechazar a los hombres los puede rechazar por ser malos por ser pecadores por ser indignos por tantas cosas Dios puede rechazar a los hombres pero no rechaza a los hombres ¿saben por qué? porque es ajeno a su naturaleza Dios no puede rechazar a nadie por lo que dije el domingo Él es el creador Él es el creador de todos los hombres y de todo lo que existe y aunque la creación se le dañó por causa del pecado Dios ha pasado por alto Dios ha superado el pecado en Cristo y no nos ve de acuerdo a lo que somos sino de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús y eso incluye a todos los hombres por eso esta conducta no estaba en armonía en conformidad con la verdad ahora aplícalo a tu vida en este momento ¿cuánta simulación hay en tu vida? ¿cuánta simulación hay en mi vida? ¿cuánto rechazo hay en mi vida hacia los demás? consciente e inconsciente engaño apariencia querían guardar una apariencia ¿cuántos saben que la apariencia no está conforme a la verdad? cada vez que tú vives en apariencia tú estás viviendo en mentira que es lo contrario a la verdad porque leímos el texto de Juan que ninguna mentira está de acuerdo con la verdad vienen todas las mentiras que hay acá mentira no es solamente lo que no es verdad sino todo lo que no está en conformidad con la verdad no hay ninguna contradicción porque hay cosas que de acuerdo a las letras no contradicen la verdad pero en cuanto a la actitud profundamente eso no concuerda con Dios usted puede decir donde en la Biblia dice que no fumen en ninguna parte dice eso pero usted cuando analiza el cigarrillo usted puede decir bueno que no me voy a Jesús con un tabaco en la boca o sea porque hace daño a la salud y la salud es de Dios por un montón de cuantas cosas usted puede deducir que no es de Dios aunque la Biblia no lo dice pero no ten conformidad cuantas conductas o voy a pluralizar cuantos géneros cuantas conductas hay que no visiblemente en apariencia no no contradicen la verdad pero si están en contra de la verdad y es mentira cuantos aman la verdad quieres la verdad o te conformas con lo que tú has alcanzado si no estás dispuesto a molestar tu ego no eres digno de la verdad porque en este curso tu ego tu persona lo que tú eres va a hacer sacudir y vas a sentir asco de tu interior y ojalá que ocurra porque de la única manera que tú amas la verdad es cuando tú aborreces la mentira por eso hay una virtud que el profeta dice que es nuestro tesoro dice que el temor a Dios dice el profeta es nuestro tesoro temer a Dios es amar el bien y aborrecer el mal nadie teme a Dios si no llega a aborrecer el mal y amar el bien hay que orar que Dios nos ayude constantemente constantemente el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado y a veces se mete profundamente en nuestras actitudes muchas veces estamos tan convencidos de algo me ha pasado a mí y como se nos derrumba esa convicción cuando el Espíritu Santo entra y nos hace ver que en esa convicción hay orgullo o hay cualquier cosa hay errores y es fuerte el asunto es fuerte y hiere por dentro pero no importa el precio que tengamos que pagar eso es lo que la Biblia dice que hizo Jesús cuando fue clavado en la cruz él clavó la mentira tuya en la cruz y todo lo que es pecado que es contrario a Dios porque quieren ustedes que Dios le dio la espalda y no lo quiso mirar en la cruz porque el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros cuando la Biblia dice que crucificemos la carne es eso mismo hay que crucificar el engaño la mentira la simulación y la apariencia y la hipocresía clavarlo porque no está en conformidad con la verdad la verdad ama la verdad no discrimina la verdad no rechaza la verdad no simula cuando usted simula es porque usted no quiere que sepan lo que usted es y cuando usted se oculta que es lo que se llama el síndrome de Adán que predicamos eso porque Adán se escondió cuando escuchó la voz de Dios y antes no sé no era Dios no tenía que ser Dios y saberlo todo para saber que algo había pasado cuando le dijo y porque te escondes es que estoy desnudo y es ese ya si yo no si yo hubiera llegado pero yo si siempre que llego tú estás desnudo que te pasa hoy era fácil saber que algo había pasado cuando yo me escondo de Dios es porque me siento avergonzado y si me siento avergonzado es porque no ando en la verdad porque dice la palabra que la verdad no avergüenza el amor de Dios no avergüenza los de Dios no avergüenza avergüenza lo pecaminoso ¿por qué usted quiere por qué usted toca trompeta y quiere que todos sepan cuando usted hace algo bueno que también es pecado proclamar lo que usted hace dice Jesús tocando trompeta es orgullo es pecado y ya tiene su recompensa esto es muy complicado no está de acuerdo a la verdad cuando yo quiero que todos sepan las cosas buenas que yo hago pero también no está de acuerdo con la verdad cuando yo oculto lo malo que soy y las cosas malas que hago porque la verdad es luz y la verdad ilumina la verdad desenmascara la verdad muestra revela temor apariencia engaño hipocresía temor a los judíos temor ¿cuántas cosas hacemos por temor? muchas veces el temor nos hace vivir una vida engañosa aún en nuestras relaciones hay esposas que no que le ocultan cosas al esposo por temor y lo contrario esposos a esposas por temor temor a su reacción temor a que me rechace temor a que piense mal temor a que me cele temor a que cuantas cosas la vida dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ni ha sido perfeccionado en la verdad el temor nunca debe ser un obstáculo para que yo manifieste la verdad de Dios en mi vida aquí Pedro Bernabé y los demás por temor a ser vistos de mala manera por sus conciudadanos judíos se estaban comportando de manera indigna que no estaba en armonía con la verdad de Dios y estoy usando este pasaje para sustraer enseñanzas porque aquí podemos con este ejemplo deducir muchas cosas en nuestras vidas que no directamente no en las letras son mentiras pero no están de acuerdo a la verdad usted entendió porque dijo amén yo sé que usted entendió no porque dijo amén si yo sé que él entendió por el espíritu hay cosas que no en las letras no ofenden la verdad pero no están en conformidad con la verdad Adán se escondió tuve miedo porque estaba desnudo tuve miedo que me descubran tuve miedo que piensen mal de mí tuve miedo que me rechacen tuve miedo que me excluyan tengo miedo que no me nombren tengo miedo de que se prejuicien contra mí tengo miedo que hablen de mí y esos temores nos llevan a actuar contrario a la verdad no conforme a la verdad examinémonos cuantos temores hay cuantos saben que las excusas son mentiras no lo sabían las oigan eso las excusas son mentiras generalmente cuando nos excusamos estamos contra la verdad porque las excusas es una apariencia es una simulación las excusas es llegué tarde no fue que el tráfico fue mentira si yo viera fue que me puse a ver una película la noche me acosté tarde fue que no muchas cosas pueden pasar muchas cosas no fue yo no quise decir eso y era para que y digo eso porque porque yo no quiero que la persona se ponga triste ni se enoje entonces es que yo no quise decir eso perdóname pero por dentro fue lo que yo quise decir nunca le ha pasado eso eso es miedo a no ofender miedo a no ofender eso no signa eso no está en contra de la prudencia la prudencia es sabiduría y la sabiduría está de acuerdo a la verdad una cosa es ser prudente y otra cosa es vivir en simulación en engaño en hipocresía porque las excusas la mayoría de las excusas son mentiras la mayoría nos excusamos para ocultarnos porque tenemos temor de que sepan quienes somos que no hemos superado la impuntualidad que no hemos superado los prejuicios que no hemos superado muchas debilidades pastor y que usted quiere que yo salga desnudo eso fue lo que Dios le pidió a Adán que se deje ver la pregunta que tengo por dentro es si todos supieran lo que yo soy me amaran bueno alrededor de ahí está el temor saben ustedes que los que rechazan tienen miedo de ser rechazados ¿cuántos saben que el orgullo es la peor inseguridad? toda persona orgullosa es insegura las personas más inseguras son las personas más orgullosas porque el orgullo es una fachada el orgullo es una fachada el creerse superior el rechazar a los demás el humillar a los demás el aplastar a los demás es una manera es una manera de ocultar mi temor a ser sustituido suplantado tengo que anular eclipsar a todos para que para que es como que yo como que yo haga así y lo mantenga todos ustedes con la cabeza hacia abajo con los ojos así para que no me vean porque si me ven van a saber quien soy yo y yo lo mantengo así a ustedes ese es el orgullo quiere mantener a todos aplastados para que la gente no levante los ojos y vea quien tú eres Dios se está revelando por eso la verdad nos hace libres porque no desenmascara nos ilumina para que miremos no hay personas más infelices que los orgullosos porque pasan 24 horas con una bendita tensión viven en tensión que porque en cualquier momento puedo perder mi reputación en cualquier momento pueden saber quien yo soy cuan libre es el humilde porque el humilde canta la canción tal como soy de pecador sin otra fianza que su amor el de Dios las excusas ocultan muchas cosas orgullo miedo miedo por orgullo es que hablan de mí simulan si yo digo lo que soy aparentemente me van a ver bien pero por detrás van a hablar de mí y que importa si no es Dios que está hablando de ti y por qué digo que no es Dios que está hablando de ti porque el único perfecto es Dios si Dios habla en contra tuya métete porque el si es perfecto el si conoce el corazón pero que un ser humano igual que tu habla de ti pero por favor saben ustedes cuanta mentira se esconde en el rechazo a los demás cuando alguien rechaza el problema no está en los rechazados sino en el que rechaza el que rechaza revela lo que hay en su corazón cuando rechaza revela su inseguridad revela su miedo la complejidad que hay en su corazón la maldad que hay en su corazón el engaño que hay en su corazón si sigo me voy a arrepentir y eso que Dios quiere que yo me arrepiento temor a los judíos cuánto temor escondemos en nuestra conducta viene si nos liberáramos del temor a los demás cualquier cosa que temamos si nos liberáramos fuéramos libres y pudiéramos estar listos para vivir la verdad y practicar la verdad deseo de ser aceptados por todos eso no está de acuerdo a la verdad yo puedo detenerme en el pecado en el pecado de querer ser aceptados por los demás miren eso afecta aún nuestra nuestra relación con Dios y Jesús fue muy radical cuando dijo el que no dejaré padre madre mujer hijo por seguirme a mí no es digno de mí ¿qué quiso decir? tú tienes que estar dispuesto a que todos te rechacen y tener una mala relación con todos por causa de mi nombre si amamos la verdad y amamos a Dios porque si amamos la verdad es porque amamos a Dios porque Dios es el Dios de la verdad y que representa la verdad en carácter y naturaleza si amamos la verdad mis amados no vamos a vivir para agradar a los hombres la Biblia dice que el que quiere agradar a los hombres no es siervo del Señor Jesucristo mucho menos hijo del Señor Jesucristo no se puede servir a Dios y a cualquier otra cosa Jesús habla de no servir a Dios y a las riquezas pero no se puede servir a Dios y servir a cualquier otra cosa en este caso porque cuando usted quiera agradar a los demás usted se convierte en esclavo de esa persona y eso no está de acuerdo a la verdad porque cuando usted usted quiere agradar a los demás usted está sometiendo su conducta porque usted quiere agradar a los demás y usted quiere agradar a los demás pero al tratar de agradar a los demás usted quiere complacer a personas que están erradas equivocadas y que no están de acuerdo a la verdad no están de acuerdo a la naturaleza y al carácter de Dios eso no es de la verdad una cosa es querer estar en paz con todos los hombres y otra cosa es tratar para complacer a los hombres muy diferente estar en paz es una cosa tratar de complacer a los demás es otra cosa Pablo Pedro Bernabé y los demás participaban de la costumbre judía de rechazo y de sentirse superior con relación a los gentiles veían a los gentiles como inmundos cuando Dios los veía como limpios andaban en contra de la revelación de que Dios de los dos de judíos y gentiles según Pablo hizo un solo pueblo eso está de acuerdo a la verdad del evangelio pero ellos estaban en contra de eso estaban negando el mensaje de que la salvación era por la fe y la gracia y no por las obras de la ley que era por lo cual rechazaban a los hermanos gentiles ahora quiero detenerme en la palabra en la palabra simulación pero antes quiero que vean algo hay un ahí el verso dice que Bernabé fue arrastrado míralo ahí Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos ¿saben ustedes lo que la Biblia dice de Bernabé? la Biblia dice que Bernabé era hijo de consolación ¿cómo como llama la Biblia? de hecho el nombre Bernabé hijo de consolación Levita dice que era un hombre era un hombre justo era un hombre bueno dice la Biblia era un hombre recto fue el primer hombre que vendió su casa su propiedad según la Biblia fue un hombre tan consecuente que fue el hombre que cuando todos temían de Pablo él fue a buscar a Pablo fíjense ahí Bernabé se comportó de acuerdo a la verdad porque cuando todos tenían temor de Pablo él salió a buscar a Pablo él les dijo a los hermanos de Jerusalén porque Pablo vino a Jerusalén y dice que nadie quería acercarse a él y es Bernabé el que dice no Dios se le apareció miren como se comportó en Damasco allá lo persiguieron y allá confrontó a los judíos diciendo que Jesús era el Cristo y tuvieron que bajarlo por el muro y él expuso su vida por causa del Señor y vamos a decir así y vendió a Saulo para que lo aceptasen y cuando él llega a Antioquía de Siria y Dios comienza a usarlo poderosamente pensó en Saulo y salió a buscar a Saulo a Tarso y lo trajo fue que trajo a Pablo a esa ciudad porque fue enviado primeramente aquí a Antioquía de Siria o sea por qué no se avergonzó esa vez de Pablo por qué no temió que podía haber consecuencias en cuanto a él por qué no estaba allí no estaba con temor a perder su reputación allí se comportó por eso Pablo lo menciona de tal manera que aún Bernabé significa que Bernabé era un hombre tan consecuente Pablo pensaba también de él que un hombre como Bernabé miren que no dijo eso de Pedro que anduvo tres años y medio con Jesús porque hay gente que dice yo andaba ahí con el pastor yo andaba yo fui del desierto yo era tal cosa no que se ve en tu vida amén no los apóstoles dice que que la gente se daba cuenta que habían estado con Jesús yo no estoy diciendo que Pedro no había estado con Jesús lo que quiero decir que Bernabé era más consecuente que Pedro por lo menos en ese contexto porque todo lo que la Biblia dice antes de Bernabé era un hombre consecuente un hombre abnegado que dio su propiedad un hombre justo dice la Biblia un hombre que que era maduro no le importó que pensaran mal de él cuando fue a buscar a Pablo dos veces y él fue que dijo que hizo que todos aceptaran la conversión de Saulo y creyeran en ella sin embargo aquí aquí fue arrastrado arrastrado esa palabra griega significa que fue transportado fue llevado lo arrastraron fue seducido se puede traducir también cuántas veces nosotros personas maduras consecuentes a veces nos arrastran yo me maravillo a veces aquí mismo hay personas que son semejantes a Bernabé que fueron arrastrados gente buena amados el mal puede arrastrar a cualquiera es una seducción la mentira es una seducción la hipocresía es una seducción la apariencia es una seducción la simulación es una seducción el cristiano sabio maduro es reflexivo la fe no es impulsiva la fe es reflexiva cuando usted ve a alguien muy entusiasmado no salga corriendo detrás de él cuando usted ve a alguien diciendo lo que diga miren sea sabio disierna primero disierna primero no salga corriendo ¿saben cuántos fueron arrastrados? han sido arrastrados por falsas profecías profetas falsos que aparentemente te están vendiendo una verdad y tú te haces discípulo prosélito de esa verdad de esa enseñanza y al final es una mentira el cristiano maduro porque no es emocional es reflexivo piensa y toma su tiempo yo he aprendido de Dios a ser lento para tomar decisiones yo lo analizo al revés al derecho por detrás por la espalda duro tiempo para decidir y yo le digo a la gente si tú me vas a ganar para tu causa vas a tener que esperar pero si tú me ganas va a tener un seguidor para siempre porque no sigo sin reflexión y aquí Bernabé fue arrastrado ¿sabe lo que significa arrastrado? que el hombre no sabe ni lo que estaba haciendo fue llevado así o sea vio a Pedro Pedro el apóstol igualmente comenzó igual la hipocresía es contagiosa muy contagiosa está de más hablar del valor de Pablo amados Pablo era un recién convertido apenas apóstol y Pedro habían dado con Jesús era uno de los pilares y Bernabé fue el hombre que llevó a Pablo lo fue a buscar pero ustedes creen que Pablo Pedro Pablo hizo eso impulsivamente Pablo dijo si yo ahora no hago algo la verdad va a ser sacrificada para siempre esta iglesia se va a dañar miren Gálatas 2 5 dice el 4 dice y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas en los 4 que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud en otras palabras había espías a ver si Pablo y se comportaba de la misma manera y se juntaba con los con los gentiles y comía con ellos y estaban espiando la libertad de Pablo en el Evangelio y dice Pablo a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros en ningún momento yo no puedo exponer la verdad del Evangelio y dice para que la verdad del Evangelio quede con ustedes porque si yo como líder me comporto de esa manera ustedes se van a confundir miren al pastor lo que está haciendo así que yo tengo que andar con claridad mi trompeta tiene que ser cierta no puedo andar con ambivalencia no puedo hablar no puedo no puedo mandar dos mensajes había espías a ver lo que Pablo hacía en Gálatas y Pablo dice a mi no me importa lo que piensen de mi estaba su reputación delante de Jacobo porque ellos pensaban que eran embajadores de Jacobo aunque Jacobo no pensaba como ellos pero ellos se querían ganar la buena voluntad de Jacobo que Jacobo pues era el líder de la iglesia el medio hermano del Señor pero Jacobo también representaba un aposo de los judíos y era muy conservador con relación al judaísmo entonces Pablo se la estaba jugando aquí como decimos en el lenguaje coloquial se la estaba se la estaba jugando pero Pablo era un hombre recién convertido en un sentido apenas comenzaba creció porque Dios lo bendijo pero lo más importante de Pablo era la claridad en cuanto a mi conducta y mi compromiso con la verdad y yo le pido a Dios que siempre me ilumine de esa manera amén hay alguien que dijo que los ministros somos como como el reloj de la plaza en la antigüedad no todo el mundo tenía un reloj de pulsera pero en cada ciudad recuerdan ahí recuerdan ustedes los modelos de las ciudades nuestras la iglesia aquí aquí está la alcaldía y aquí tal cosa y entonces hay un reloj allá grande y la gente estaba en la ciudad y miraba el reloj y a veces sonaba tin 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 a tal hora y la gente pasaba y dice los ministros somos como el reloj de la plaza que si está bien todos toda la ciudad está bien pero si está mal toda la ciudad está mal si un reloj de pulsera yo se paró yo me equivoco soy yo solo yo estoy equivocado pero si el reloj de la plaza se daña se confunde toda la ciudad esos somos los ministros por eso tenemos que tener mucho cuidado como actuamos tenemos una responsabilidad pero no solamente los ministros tú también porque tú eres pastor en tu casa pastor en tu vecindario líder de lo que sea tú tienes que ser muy cuidadoso en lo que tú haces tú no puedes ser arrastrado usted sabe los errores que hay en nosotros y usted se va al internet a buscar más es increíble tanta confusión que usted tiene y se va al internet a confundirse más todavía porque le aseguro que la mayoría de lo que se ve no es bueno no es bueno que Dios tenga misericordia esto sigue mi hermano esto sigue miren ustedes miren lo que dice el versículo 14 pónganlo ahí bien el 14 el 2 14 dice pero cuando vi que no andaban rectamente cuántos saben que la que la que la verdad es recta rectamente conforme a la verdad del evangelio recuerden ustedes el texto que leímos del antiguo también gente que tuerce Pablo tuerce la verdad la verdad no se tuerce la verdad es recta y miren esa palabra es muy importante en griego esa es la palabra orzopodeo orzo es recto y podeo significa pie significa andar derecho caminar directamente o sea caminar con los pies derecho en una misma dirección se traduce rectamente o derechamente o sea sin torcerse ni a la diestra ni a la siniestra recto por el camino Jehová es recto y su camino es recto y la verdad es recta y nos lleva a la rectitud en otras palabras Pedro se torció a un Bernabé se torció cuando no andaban derechamente rectamente en el camino de la verdad sin torcerse se habían torcido con la simulación la apariencia el engaño el temor al que dirán el ganarse la buena voluntad de los demás el temor a perder mi reputación a ser juzgado mal miren Lucas 7 43 dice aquí respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado lo primero para andar de acuerdo a la verdad tenemos que juzgar rectamente y eso lo vamos a estudiar después en la próxima porque cuantas veces juzgamos mal porque no juzgamos rectamente pero el tiempo se me fue así que tengo que decir en la próxima detenerme no juzgar juzgar rectamente aunque este hombre juzgan este hombre en el contexto que estaba hablando estaba juzgando a Jesús juzgando a esa mujer porque él decía si este hombre fuera profeta supiera que este es una pecadora y ahí Jesús se le pone la parábola de aquel que se le perdonó mucho y aquel que se le perdonó poco y lo pone a juzgar y dice pienso que aquel a quien se le perdonó más Jesús fíjate fíjate un hombre equivocado juzgando correctamente porque Simón Simón era un fariseo conocía la ley y respondió bien pero estaba juzgando a esa mujer en otras palabras de acuerdo a la doctrina juzgaba bien pero estaba juzgando mal a esa mujer ¿cuántos hay que sacan cien en todas las preguntas bíblicas pero cuando van a aplicar esas enseñanzas no juzgan correctamente porque juzgar a esa mujer y juzgar a Jesús porque si este hombre fuera profeta supiera que esa mujer es pecadora juzgó a Jesús y juzgó a la mujer sin embargo cuando se le hizo la pregunta la contestó bien para aquellos que se jactan pasé por un cementerio digo por un seminario y perdón yo no tengo nada contra los seminarios yo pasé por uno pero muchas veces se convierten en cementerios porque te llenan de orgullo de jactancia y no te enseñan la verdad de acuerdo a Jesús el Espíritu de Cristo Lucas 20 21 y le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas rectamente ahora viene Jesús Jesús enseñaba hablaba y enseñaba rectamente escuchen ahora viene a la aplicación y que no haces acepción de personas Jesús no solamente hablaba bonito y hablaba de acuerdo a la verdad Jesús practicaba la verdad no hacías acepción de personas que es el contexto que estamos hablando acá sino que enseñas el camino del camino de Dios con verdad porque la verdad se enseña en palabras y en hechos en palabras y en hechos no es suficiente conocer y trazar y predicar bien la doctrina hoy hay muchas enseñanzas que son correctas si usted va al libro de Job los amigos de Job todo casi todo lo que dijeron son cosas tan profundas de Dios que ni los profetas no superaron el conocimiento que tenían los patriarcas o patriarcas acerca de Dios son pensamientos que te sacuden de tan profundo pero estaban equivocados porque desconocían el propósito de Dios con Job y estaban juzgando cosas que ellos desconocían y entonces las letras estaban correctos en el espíritu estaban equivocados hoy pasa igual hay maestros de la palabra que están por ahí que todos siguen que hablan en contra de los milagros en contra de hablar en lenguas dicen que los milagros eran para aquellos días entonces esas son la gente que hace 20 siglos están destruyendo a la iglesia porque la iglesia comenzó a ser destruida cuando los saduceos que son aquellos que no creen en resurrección ni creen en espíritu ni creen en milagro esa gente que limitaron el evangelio como 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 el islam que son doctrinas que van que usted se pone hacia la meca y se pone así como el judaísmo y se le quitó la esencia del espíritu las palabras que Dios ha hablado es espíritu y es vida cuando usted le quita el espíritu a la palabra ya se vuelve nada es como metal que resuena y símbolo que retiñe y esta gente cuando usted le quita lo sobrenatural a la biblia amados dice que ya no hay milagros para qué orar para qué orar para que Dios me sane para qué orar para que Dios me guíe para qué orar para así ya no hay milagros entonces la fe cristiana se convierte en ritos y eso son ritos ceremonias y por eso los edificios están vacíos son museos lugares históricos y la iglesia va en decaencia porque se le quitó el espíritu y yo no estoy hablando solamente de dones espirituales y de milagros estoy hablando de la esencia misma de la verdad la esencia el espíritu de la verdad la palabra es espíritu amén puedo puedo estar puedo estar correcto en la enseñanza pero en la práctica Jesús no Jesús dice que habla verdad enseña rectamente pero practica que no hace asesión de personas y que todo lo que enseña es de acuerdo a la verdad al camino de la verdad yo quiero ser como Jesús miren a Jesús Jesús comía con los publicanos y pecadores venían y lo criticaban este hombre no puede ser de Dios este hombre come y bebe con esa gentucha esa gente pecadores y que hace Jesús Jesús no se restraía como se escondía para que no piense mal de mí no todo lo contrario el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido amén si ustedes si ustedes se creen justos yo no vine para ustedes yo vine a buscar pecadores para el arrepentimiento así que yo no vine por ustedes ustedes son justos ya quédense justos váyanse al infierno con su justicia que yo vine a buscar a los pecadores amén amén los discípulos se asombraron de ver a Jesús hablando con una mujer porque los rabinos no hablaban con las mujeres a Jesús querían arrebatar los niños de él ahí estaba con los niños no le impidan venir a mí aceptaba a los publicanos los pecadores hablaban peste de él este hombre no puede ser de Dios mira lo que hace porque él no andaba de acuerdo a las tradiciones de los hombres sino de acuerdo al camino verdadero de Dios el camino de la verdad amén el que busca lo suyo no puede ser de la verdad el que ama más su reputación que Dios no puede andar en la verdad el que anda en la verdad no puede simpatizar no puede inclinar su corazón a una simpatía cualquiera ni en política ni en nada no de su corazón a un criterio para usted usted tiene que ser objetivo usted no puede usted no puede inclinarse a nadie porque es mi mamá es mi sangre es mi amigo yo le agradezco no 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 cuando se trata de la verdad no importa yo decía antes a hermanos hermanos si usted me da un regalo yo se lo recibo pero el día que yo tenga que disciplinar lo voy a disciplinar igualito amén no crea usted que porque me dio un regalo un día una corbata en mi cumpleaños yo usted me va a comprar a mí no yo soy un hombre de la verdad amén 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 cuando se trata de la verdad no hay esposo no hay esposa no hay amigo no hay lealtad a nadie solo a Dios perdóname no estoy de acuerdo contigo digale al esposo o al esposo perdóname perdóname no puedo simpatizar con tu caos en esta ocasión porque no está de acuerdo a la verdad puede ser que de acuerdo a las letras esté correcta la persona pero mira tu espíritu está equivocado porque no solamente en las palabras es el espíritu de la palabra a veces usted está defendiendo algo que es legítimo pero su espíritu es incorrecto Jesús en espíritu de verdad andaba en la verdad sin simulación sin hipocresía usted entiende usted puede estar correcto defendiendo una causa que es verdadera y correcta pero con un espíritu equivocado que ese espíritu no está de acuerdo a la verdad que pena que se acabó el tiempo pero llévese el pensamiento ninguna mentira es de la verdad hay que andar rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio denle un aplauso señor llévese la enseñanza que pueda haber cosas que no sean necesariamente mentiras pero por eso no deja de ser por eso no no significa que está de acuerdo con la verdad hay cosas que a la vista no se considera mentira pero no están de acuerdo con la verdad entonces pasan a ser mentira aunque sí misma no parezcan serlo me comunico así que analicemos en nuestras vidas todas aquellas cosas que no están de acuerdo a la verdad oremos a Dios Padre bendito Dios eterno cuantas gracias te damos tú nos estás iluminando con esta palabra muchas gracias Dios gracias que te voy a pedir ten misericordia de mí ten misericordia de nosotros Dios 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 escudriñanos Dios ilumínanos Dios danos el valor para ponernos de parte de la verdad ayúdanos a pagar el precio amar la verdad no importa que nos quedemos solos como se quedó Jesús que hasta tuvo que decir a los doce si quieren ustedes también ir se quieren ir ustedes yo no voy a cambiar el mensaje por tener seguidores yo tengo quiero seguidores que sigan el mensaje de la verdad que vine a predicar no quiero tener muchos seguidores pero que no andan conforme a la verdad Jesús prefirió quedarse solo pero con la verdad contigo a veces queremos mucha gente pero sacrificando la verdad no jamás queremos una iglesia que esté compuesta por hombres y mujeres convertidos nacidos de Dios que amen la verdad hasta lo íntimo y que la quieran vivir danos esa generación danos esa iglesia y que nosotros seamos miembros de ese cuerpo bendícenos Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lloro por ti mi hermano y pido lo mismo que pido para mí para esta congregación que el Dios del cielo tenga misericordia de ti te ilumine y te dé la convicción la fuerza y la guianza para que tú ames la verdad como él la ama hasta lo íntimo y que tú andes rectamente de acuerdo a la verdad de Dios y del evangelio que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos a la próxima que Dios nos despedimos a la próxima que Dios nos despedimos a la próxima y nos despedimos